Hay una pelea, el pistacámara o el jefe Bostolle Voy a revisar si tengo el micrófono preciado, ya, 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 está prendido Uy, está atacando, uy Ey, eso es trampa, eso es trampa, eso es trampa subiéndose, eso es trampa Los hombres cámaras lo mató, bueno gente, vamos a cambiarlo ¿Quién ganaría? Dos hombres cámaras contra un jefe Bostolle Esa vez que, gente, es que gana dos hombres cámaras un Bostolle Uy Los dos ¿Por qué se pone a pe... Ey, eso es trampa, Bostolle, no voles Uy, papá, le arrancó las alas ¿Qué? Ay, no, gente, loco, me faltaba un anuncio Pero no tiene sonido el anuncio Uy, gente, le quiero invitar de mirar al jefe Bostolle Uy, no, se mató el hombre cámara Uy, no, se mató el hombre cámara Uy, no, se mató el hombre cámara Espero que gane el pitán cámara No, no, se mató un hombre cámara Ahora falta un Má, bueno, se mató el jefe Bostolle Má, yo sabía que dos hombres cámaras le ganarían un jefe Bostolle Ahora si el Pitán Cámara se sentaría Ahora se va a sentar el Pitán Cámara Así él se sienta porque este es su trono Porque ese es su premio Ah, no se puede sentar rayos